Fue la ley del promoción que dijo Negocié con él No, 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 no La ley del odia Tus ojos van a estar viendo lo que yo estoy viendo justamente ahora En vivo HD Ven que no se vayan a ver ¡Cherry! En vivo HD, chery ¡Dawn! ¡Ay, chery! Que chery de una cabaña Que chery de una cabaña ¡Ay, chery, chery! ¡No es más yo! ¿Qué tos tigres de qué? ¿Qué tos tigres de qué? Que estos tigres, que vamos a hacer los liotos tigres Que están medianteando mucho en las redes El perro de la vaina Vamos a Nueva York ¡Fuity-seg! 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 ¡Que el trabajo! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yerri! ¿Cómo tú te sientes? No, tú sabes Chile, Chile Mira quién está ahí ¡Nueva York! ¡No te digas, Nick! ¡No te digas, Nick! ¡Nueva York, Nueva York! ¡Nueva York, Nueva York! ¡Nueva York, Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Epaida, man! ¡Epaida, el hombre de araña! ¡Dájame verDR! ¡Sé what that! ¡Dájame magneto! ¡Batma!, la ciudad gótica ¡Yé, saluda, muerto, muerto! Nueva York ¡Nueva York! ¡Nueva Yorko! ¡Dájame ver el pollo! ¡Dájame ver la vinagreta! ¡Dájame ver la vinagreta! La gente es loco esperando al Sherry aquí. Es más que por una hora, hasta la hora el Sherry va a estar aquí. Que esperen al Sherry aquí, en el downtown. Vamos a comer algo ahora. Eso es lo que hay que hacer, hasta la hora el Sherry va a estar en el downtown. Diablo, sí, eso es lo que hay que hacer. Hay que poner un horario. ¿Tiene el número de García? No. Yo, García, estoy llegando, estoy en un live, no me llames, no call me. Right now. I'm looking for you. Tienes los taxi para pasear aquí, que lo que hay. I'm all the way up. Yeah. I'm all the way up. I'm here. Yeah. Mira, lo estaba esperando, amigo. Hay frío hoy, no te corras. Hoy hay un momento de verdad. ¿Y qué lo que? Tienes una gorda por la Siri. Diablo, yo voy para allá en dos semanas de nuevo. Legalize. ¿Cuánto va a durar allá? ¿Cuánto va a durar allá? No, yo voy mañana a PRD. Yo voy en dos semanas. ¿Eh? En dos semanas voy para allá de nuevo. Ah, no. Yo voy hasta para arriba, no. Yo voy el lunes, subo el martes. Y una vez nos voy a buscar a un artista. ¿Vas para el concierto del hombre? Claro, obligado. Vamos a prender la cámara para allá. Cuando estabas en Miami no me pude juntar contigo, pero... Ya, yo sí, como dijimos, pero... Tranquilo, que estamos activos. En cualquier ratico de estos nos topamos durísimo, nos curamos piel y nos colocamos en el estudio, hacemos algo sicario. Claro, no, ya, hay que ponerse para eso. Yo estaba quitado, pero me puse ya. Voy para la calle. Bendiciones, mi negro. Vamos a irnos como mañana. Dale, dale, bro. Dale, dale. Y este es el barrio. ¿Cómo salgo? Si aquí es verdad. Aquí es verdad. Best level in New York. Best level in New York right here, guys. Ahí está Calcilla. Ahí es que nos vamos. Ahí está Calcilla. Sí. Se levantar, pues, al menos las dos. ¿As? Bueno, gracias. la paga yo what up my nigga where you at ayy 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 amor está frío ayy ayy Dios mío si tú querías traer a los gatos ahora amorita como ella me la disco te Blue Lion Blue Bar & Grill hablamos en Blue Bar & Grill en John Keloja celebre el cumpleaños del Nobel vamos a celebre el cumpleaños del Nobel a Bebe Romo y ya con el Nobel se ve el de sangre ok hablamos ahora como busco unos muchos exóticos como tal y seguir diviando en la serie No puedes llenarte de odio Vamos a hablar de tu diligencia Que viva Bacano Cari tu Lé del Promotion Negocien con él